¿Estaremos ante el próximo Oscar Pistorius del mundo marino? Esta tortuga llamada Yu pone a prueba sus nuevas prótesis en un acuario en el oeste de Japón. Yu tiene 25 años de edad. Fue encontrada por un pescador que la sacó del mar en una red y vio que le faltaba un tercio de su aleta delantera derecha y la mitad de la izquierda. Sus cuidadores creen que se trató de un ataque de tiburón. El acuario al que fue enviada comenzó a desarrollar las prótesis a finales de 2008. Probó anteriores versiones pero aparentemente le dolían a Yu. Esta es la última versión que inventaron. Las aletas de goma van unidas a un chaleco diseñado para que Yu no se lo pueda quitar con facilidad. A primera vista parece ser una más en el acuario.